La Palabra de Pablo Paz Pablo, bueno, te esperaban el primer día así Me imagino que sí en los sueños Pero quizás la realidad era más difícil, ¿no? No, no, la idea mía era tratar de andar bien Tratar de sumar puestos para largar más adelante Los primeros días aquí en Córdoba Son caminos de montaña, caminos veloces Que es lo que más me gusta Pero tuve problemas apenas largué El kilómetro 80 más o menos Que en un salto rompí el chapón de abajo Y se me trabó la palanca de cambio Así que vine regularmente fuerte Pero no al ritmo que yo hubiera querido Y bueno, me encontré con la muy buena noticia De que había andado muy bien ¿Cómo fue ese primer día con tu hermano? ¿Cómo se complementaron? ¿Van comunicándose? ¿Cómo es la historia de correr juntos? Y mirá, vinimos en los enlaces todos juntos Y después él quería hacer una carrera un poco más tranquila que yo Él quiere dar realmente la vuelta Andar bien, pero dar la vuelta Bueno, la idea mía era En las etapas tratar de andar lo mejor posible En la etapa que se vaya pudiendo Después nos va a tocar las dunas de Chiambalá Que hay que regular la carrera Ahí no conocemos mucho las dunas Tampoco podemos ir a arriesgar a quedarnos ahí Así que adelantar ahora Como para regular la carrera los días de arena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!